Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Vindicta Ciencias. Nuestra Vindicta de hoy, Herminia Pasantes, es investigadora emérita del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Herminia, después de haber estudiado biología, se adentró en el estudio de uno de los órganos más impresionantes de nuestro cuerpo, el cerebro. Los resultados de su investigación han sido fundamentales y son un referente para entender los procesos moleculares que se llevan a cabo en él. Comenzamos. El científico ya no es el tipo medio excéntrico que está siempre en la luna y no tiene idea de nada. Al contrario, es gente muy actual, conoce y se interesa por la situación política del país y del mundo. Es muy cosmopolita porque tiene que viajar, está al tanto de los últimos avances. Además, según mi experiencia, los buenos investigadores son personas socialmente muy activas, tienen una gran capacidad para interactuar. Cada vez resulta más difícil hacer investigación en biología experimental porque día a día se depende más de la tecnología. Cuando comencé a trabajar en neuroquímica allá por 1963, sacábamos el cerebro entero del ratón y lo molíamos en un homogeneizador. Ahora, tenemos que trabajar con una célula aislada, medir lo que queremos en esa célula y luego en las células vecinas. La tecnología ha avanzado en formas impresionantes. Necesitamos más tiempo y recursos para mantener un papel de punta en la investigación. Esa siempre ha sido la meta. Cuando mis estudiantes llegan al laboratorio, les digo, ustedes van a competir con los premios Nobel. Y es cierto, no nos vamos a poner una meta menor. Estoy en el estudio con Herminia Pasantes. Herminia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Bienvenida. Y bueno, pues antes de empezar a hablar sobre el fascinante tema del cerebro humano, me gustaría que nos contaras un poco cómo es que fueron tus inicios, tus estudios inicialmente y cómo decidiste hacer una carrera universitaria. Todo en mi vida yo creo que ha sido producto de la casualidad. Para empezar, la escuela primaria, mi papá trabajaba en una tienda de departamentos francesa. De las que todavía hay muchas. Y les contó que tenía una hija muy lista. Y entonces dijeron, bueno, si están listas, le vamos a dar una beca para estudiar en el Liceo Francés de México. Y allá fui, al Liceo Francés, y sí fui muy lista. Tenía razón tu papá. Y después, ya más adelante, mi papá dejó de ser empleado. Ya tuvo unas tiendas y era un comerciante exitoso. Y mi mamá dijo, ya es hora que esta niña vaya a una escuela decente. No le gustó el Liceo Francés. Y con las monjas. Sí, con las monjas. Pero una muy excelente preparatoria. Tenía excelentes maestros, muy, muy buenos. Y una de esas maestras de biología me mandó al Instituto de Biología, que estaba en la Casa del Lago. Un lugar hermoso. Y yo quería estudiar medicina, aunque tenía dudas sobre filosofía o medicina. Había que escoger ahí en el bachillerato. Había que hacer la dicotomía. Bueno, entonces fui al Instituto de Biología y ahí me recibió un joven pálido vestido de negro, el doctor Teófilo Herrera, que acaba de morir desafortunadamente. Y me dio la agüita con los bichos, que era lo que iba a buscar. Y me dijo que si quería dar una vuelta por el instituto. Y entonces ahí vi a los investigadores estudiando las plantas y los insectos. Y yo dije, yo no quiero medicina, mejor quiero biología. ¿Qué se hace para trabajar aquí? Y me dijo estudiar biología. Entonces ya, en ese momento decidí que iba a estudiar biología. Encontré la escuela. Había que hacer un examen médico en la UNAM. Y el médico, cuando vio los anteojos que tenía enormes, me dijo, pero usted no va a poder estudiar biología porque tiene que estar todo el tiempo en el microscopio. Yo dije, pues el microscopio tiene mucha más potencia que mis anteojos. No voy a gastar nada de vista en el microscopio. Y además puedo salir de colecta, puedo ir al campo. Y me dijo, ¿por qué no mejor estudia filosofía y letras? Que era la carrera de las señoritas. Y le dije, no, porque ahí sí tengo que leer mucho. Tenía 17 años y argumentaba con el médico. Y finalmente me acuerdo que yo creo que ya desesperado de tanto que yo le decía, me dijo, a ver señorita, ¿por qué no mejor se casa y se olvida de estudiar? ¿En serio? Así me dijo el médico. Para eso ya había tenido la suerte de usar los anteojos. Y mi mamá estaba muy angustiada y preocupada porque pues yo la oí que le dijo a mi papá, pobrecita, con esos anteojos nunca va a tener novio, pues que estudie. Nunca se va a casar, pues que estudie. Entonces estaba ahí, o me caso, no me caso, o mejor estudio. Entonces todo se me facilitó y entré a la facultad y fue pues un tiempo muy interesante, muy rico, con buenos maestros. Y en ese tiempo los biólogos nada más tenían dos caminos, o la investigación o la docencia, o de tiempo completo, digamos. Entonces pues yo hice desde muy pronto docencia, daba clases en secundaria o en preparatoria, estudiantes casi de mi edad, porque yo entré a la facultad a los 17 años. Y entonces fui a investigación a hacer una tesis sobre el desarrollo embrionario de los alacranes. Y resulta que el teléfono del instituto estaba a la mitad del pasillo, no había teléfonos en los laboratorios. Y si uno estaba esperando una llamada, pues sonaba el teléfono, corría a la mitad del pasillo. Y acababa de llegar el doctor Guillermo Macié, un gran personaje, mi maestro, que había estado haciendo un doctorado en bioquímica. No, no, había ido a hacer una estancia sabática o una estancia con el doctor Krebs, uno de los grandes bioquímicos, pero quería hacer neuroquímica. Neuroquímica. Seguro él también estaba esperando una llamada, entonces nos encontramos en el teléfono y me preguntó qué quería hacer después de la tesis. Y le dije, no sé, pero en ese laboratorio no me quiero quedar. Y me dijo, no quiere trabajar conmigo en neuroquímica. Y así llegué a la biología y a la neuroquímica. La filosofía me gusta mucho y dije, ahora que sea vieja, voy a leer y a estudiar eso. Pero todavía no soy vieja, entonces... No, claro, entonces la filosofía puede esperar. Puede esperar un momento. Entonces así fue como llegué a la neuroquímica. A la neuroquímica, o sea, otra vez una casualidad fue la que te hizo dejarlos a la cránea por la neuroquímica. Entonces ya hay en el trabajo con el doctor Macié, un hombre muy riguroso en su investigación. Yo todavía me acuerdo cuando hago experimentos, cuando hacía experimentos, que él decía, ocho veces hay que repetir el experimento para estar seguro de que es real. Y así fue una formación, digamos, muy estricta, muy bien hecha. Y pues digamos que esa fue la primera parte. Herminia, te invito a que veamos una cápsula y ahora volvemos para seguir hablando sobre neurociencias. Muchas gracias por la invitación. Las neurociencias se diversifican en muchos temas que van desde los aspectos de biología celular, la neurotransmisión, la transmisión eléctrica de señales, las cuestiones de comunicación química dentro del cerebro, la parte cognitiva, es decir, la percepción de muchos estímulos, que como ustedes saben son desde lo táctil, lo visual, pero también, por ejemplo, aspectos que se estudian en el Instituto de Fisiología Celular, como el miedo, cómo percibimos el miedo, cómo percibimos los olores, cómo percibimos el daño. Todas esas cuestiones están asociadas a una multidisciplinaridad, o sea, se necesitan de muchos componentes para abordar hoy en día las neurociencias de un punto de vista de la investigación básica, para entender mejor cómo nuestro cerebro funciona simplemente. Ahora, hoy en día hay herramientas metodológicas fantásticas como, por ejemplo, la microscopía, el inducir estímulos en los cerebros, o determinar los estímulos eléctricos casi a nivel de neurona por neurona. Entonces, las neurociencias es un área del conocimiento en pleno auge y es parte del futuro que tenemos en términos de la investigación científica en el mundo. Bueno, Herminia, después de tu encuentro con el doctor Macié, fuiste a hacer un doctorado a la Universidad de Estrasburgo y ahí descubriste la presencia de la taurina en el cuerpo humano. ¿Qué es la taurina y cuál es la importancia de que esté en nuestro cerebro? Otra vez la casualidad, yo había trabajado con el doctor Macié en aminoácidos del cerebro, entonces cuando llegué a Estrasburgo, ellos tenían un dinero para estudiar la retina en todos sus aspectos y el director de tesis, mi segundo maestro, el profesor Mandel, que era el director del instituto, me dijo, bueno, pues ya que usted sabe de aminoácidos, vamos a hacer los aminoácidos de la retina, los aminoácidos libres de la retina. Primero experimento, primer cromatograma, un pico enorme que se salía del papel, porque era una cromatografía en papel, la taurina. Concentraciones enormes, enormes en la retina. Yo estudiaba el pollo, pero bueno, entonces lo primero es saber, vamos a ver si en todas las retinas pasa lo mismo, en efecto, en todas las retinas, en la retina humana. Unas concentraciones muy altas para una sustancia, para una molécula de la que ya se sabía que no hacía nada. Se sintetizaba, estaba presente en todos los tejidos, en el cerebro en concentraciones muy altas, pero todos los tejidos de todos los animales y nadie sabía nada. Entonces, cuando yo presentaba mis resultados, me decían, es que es un remanente del metabolismo de los aminoácidos azufrados. Le dije, no, la naturaleza no deja remanentes. Se le olvidó ahí dejar 20 milimolar de taurina. No, 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 si está 20 milimolar o 30 o 50, es porque eso se necesita. Bueno, fue una lucha mía contra la taurina de años, de años, porque además no participa en ninguna reacción metabólica, es como una piedra. Entonces, bueno, pues a buscar por aquí, por allá. En fin, se trataba de ver si era un neurotransmisor, pero no, yo probaba muy bien y no era un neurotransmisor. Bueno, terminé mi tesis estudiando más bien eso, en dónde estaba la taurina, cómo más o menos se liberaba de los tejidos, pero buscando mucho si era un neurotransmisor en el cerebro. Terminé una tesis con ocho artículos científicos, un doctorado con, ¿cómo se llama? Felicitación o... Mención honorífica. Mención honorífica, una cosa así. Mención honorífica, así es. Y, pues, regresé a México, ya tenía mi laboratorio muy organizado, gracias a un colega y gran amigo, el doctor Ricardo Tapia, que era jefe del departamento, y a luchar, a encontrar, a ver qué estaba, por qué esas cantidades. Entonces, se me ocurrió que en algunos animales marinos sirve para compensar la osmolaridad, digamos, la cantidad de osmolitos, de sustancias osmóticamente activas, que permiten regular la cantidad de agua en las células. Pero eso era en los animales marinos. Entonces, yo dije, bueno, y si es en los animales marinos, ¿por qué no en el cuerpo humano, en el cerebro? Pues no, porque el riñón está regulando la concentración de osmolitos de la sangre. Dice, bueno, otra vez, si está en el cerebro, es porque para algo sirve en el cerebro. Seguía trabajando con la retina. La retina es como un cerebrito atrás del ojo. Entonces, es muy buen modelo para estudiar el cerebro. Y, bueno, el día que se me ocurrió que podía responder a la dilución del medio externo, es decir, que se volviera más diluida la sangre o el medio extracelular, y que entonces tuviera que haber una movilización de los osmolitos para mantener la osmolaridad de los dos lados y que no se hinchen las células o se encojan las células. Entonces, pues bueno, lo probé, un experimento muy sencillo. Puse las células con las que estaba trabajando, células en cultivo, estrocitos del cerebro, en un medio diluido, se salió toda la taurina. De esos momentos verdaderamente maravillosos. A partir de entonces, ya. Entonces, ¿las células nerviosas también necesitan regular volumen? Sí. Las neuronas, sí. Los astrocitos, sí. Y esa fue ya la segunda parte de mi investigación, cómo las células nerviosas regulan el contenido de agua, que es fundamental. Fue cuando se terminó de armar el rompecabezas. En ese momento, en el momento en que sirve como osmolito, todo ocupa su lugar, porque es una sustancia, una molécula que puede entrar y salir de la célula sin afectar su metabolismo para nada. Entonces, en ese momento cayeron todas las... Todo lo que parecía una locura, ocupó su lugar perfectamente. La taurina es un osmolito, regula el volumen en el cerebro y el cerebro no se puede hinchar, porque si se hincha, choca con el cráneo, se revientan los vasitos, vienen una serie de problemas. O si se hincha demasiado, se hernia por aquí, se sale por la parte más... empieza a presionar la parte más débil del tallo cerebral y la gente con edema cerebral, o sea, con el cerebro hinchado, va a morir por paro cardiorrespiratorio. Entonces, es un problema fundamental. Es sumamente interesante todo esto que nos cuenta sobre la taurina y el cerebro, pero los invito a que vayamos a un breve corte y regresamos rápidamente para seguir hablando con Herminia Pasantes sobre el cerebro y las neurociencias. Estamos de regreso en el estudio con la neurobióloga Herminia Pasantes. Herminia, en el bloque anterior nos contaste sobre las mayores contribuciones de tu investigación. Me imagino que estas tuvieron una repercusión internacional muy importante. Sí, tengo que decir sin falsa modestia que mi trabajo fue siempre muy reconocido. Todos los simposios, todos los que se hicieron sobre taurina y sobre volumen durante todo el tiempo en que yo estuve activa en investigación, yo fui un conferencista invitado, en ocasiones conferencias plenarias, pero siempre estaba muy orgullosa de poner a la UNAM y a México en medio de los australianos, los daneses, los americanos, los canadienses. Entonces, considero que esa fue, digamos, una contribución importante a mostrar que en México se hacía ciencia competitiva como en el primer mundo. De muy buena calidad. Y bueno, además de tu labor en la investigación, también tuviste contribuciones muy importantes en la docencia, como la conformación de la licenciatura en neurociencias. Yo di clases desde muy al principio en la Facultad de Ciencias. Daba bioquímica y me gané el sobrenombre de exterminia porque... Todos reprobaban. Porque, pues bueno, yo les dije, ningún biólogo puede salir sin saber bioquímica. Entonces ya tenía una larga carrera, 25 años de docencia en licenciatura y en posgrado. Pero en algún momento la doctora Marcia Guiart, que era la directora del instituto, tuvo la idea de hacer una licenciatura en neurociencias. Y entonces a mí me pareció un proyecto extraordinario y comenzamos a trabajar. Trabajamos mucho tiempo porque es una licenciatura de cinco entidades, tres facultades y dos institutos. Y bueno, pues era algo nuevo, elaboramos el programa y ya está, este año terminará la última, la primera generación. Va a salir la primera generación. Ya tenemos en este semestre cuatro generaciones cursando la licenciatura. Entonces fue un trabajo muy gratificante, muy interesante. Y otra cosa que también me ha gustado desde siempre y para la cual creo que tengo la facilidad es hacer divulgación. Eso es fundamental. Yo me acuerdo que en algún momento a raíz de que alguien me dijo que era natural que yo no entendiera algo porque no era mi campo, le dije, mire, yo puedo enseñarle la sinapsis a mi abuela. Entonces no me digas que no me puede explicar para que yo entienda. Claro. Entonces he hecho ese trabajo de divulgación. Ya llevo más de 290 conferencias por todo el país con el apoyo y el patrocinio del Seminario de Cultura Mexicana, que es un cuerpo colegiado que tiene como misión llevar la cultura a todo el país y que afortunadamente consideran la ciencia como cultura. Claro. Entonces sabemos varias científicas, casi todas mujeres las del seminario y ese es mi trabajo de salir a todos los lugares del país. He ido por todos lados, me monto en los aviones, en los autobuses, en donde tenga que ir y doy unas pláticas que yo creo que pueden ser interesantes y pueden ser útiles. Por ejemplo, si hablo de que la depresión es una enfermedad orgánica como la pulmonía o como romperse un hueso y que hay que ir al psiquiatra, desmitificar, desestigmatizar la figura del psiquiatra como un médico para tratar los problemas mentales, la gente queda muy, muy interesada y se da cuenta. Porque aquí, digamos que en la sociedad más cultivada desde el punto de vista del conocimiento científico, eso ya se sabe, pero en aquellos lugares no. Cuando digo que la homosexualidad es algo orgánico que se define en el cerebro durante el desarrollo, yo he visto caras de jóvenes como que se les abre el mundo, ¿no? Entonces, todas esas cosas son de veras muy gratificantes. No, pues que bien que saques todos estos conocimientos científicos del instituto y de las universidades para llevarlos a la sociedad, que es una labor fundamental que todos los, los y las investigadores deberíamos de llevar a cabo. Y bueno, con esto los invito a que vayamos a otra cápsula y volvemos. Otro aspecto de la vida académica de la doctora Herminia Pazán es su participación en particular en el Seminario de Cultura Mexicana que intenta mezclar cuestiones humanistas con científicas y que es una mezcla de grandes pensadores que tratan de entender pues los orígenes de muchos procesos tanto evolutivos como culturales y que mezclan los aspectos de arte de literatura con los aspectos de ciencia y eso es algo que me parece muy interesante de él la carrera científica de la doctora Pazantes. Hay muchos científicos y tal vez me incluyo entre ellos que muchas veces no salimos del laboratorio estamos tan inmersos en la investigación que a veces no combinamos los aspectos culturales de los aspectos de la música de la literatura y yo he platicado con la doctora Pazantes muchas veces y ella es una fanática del teatro fanática de los conocimientos y creo que ese equilibrio hace que uno pueda ser un mejor científico pero simplemente también una mejor persona. Estamos de vuelta y bueno Herminia tu investigación ha resultado en varios premios y de hecho fuiste la primera mujer en haber recibido el premio nacional de ciencias y artes en el área de ciencias físicas y naturales en 2001. ¿Qué representa para ti ser mujer y haber ganado este premio? Pues yo nunca estaba pensando en ser mujer yo era investigadora pero alguna vez alguien dijo no sabemos en los impuestos internacionales no sabemos estaría a debate quién es el rey de la taurina pero no está a debate quién es la reina de la taurina y dije momento yo no quiero ser la reina de la taurina quiero ser el rey entonces esa ha sido mi actitud no me el ser mujer me me representó cierta ventaja porque siempre les hacía falta en los comités internacionales una mujer y si de paso era latina pues mujer latina de minoría mujer por ahí herminia 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 y entonces estaban muchísimos comités internacionales pero sí fue muy gratificante y yo creo que una de las contribuciones importantes de mi vida científica aparte digamos de lo que tuvo relación con la ciencia es demostrar a las mujeres jóvenes investigadoras que se puede tener una carrera exitosa y una vida familiar y personal plena yo nunca me privé de ir a conciertos nunca me privé de leer estar al tanto de la literatura siempre atender a mis hijos pequeños y y luego hasta mis nietos y seguir haciendo la la investigación pero para eso sí se necesita un marido una pareja que apoye pero que de veras apoye que no que esté orgulloso del trabajo que está haciendo la esposa y que considere que es importante tan importante como el suyo o más si se puede entonces yo les recomiendo a las jóvenes que tengan mucho cuidado con la pareja que van a seleccionar sobre todo en los primeros años porque tiene que ser alguien que tenga genuinamente el apoyo entonces yo tuve esa suerte afortunadamente y todo ha transcurrido bien en ese sentido y yo digo que soy feminista de facto porque lo que hago lo que hice lo que pude hacer lo que demostré que se puede hacer pues eso es feminismo en la práctica ¿no? Claro llevarlo en el día a día y bueno no solamente has tenido activismo por así decirlo en el feminismo sino que también en otras áreas Sí ahora que se comenzó a hablar de la regulación de la de la marihuana no de todas las drogas desafortunadamente pero de la marihuana pues es algo que yo siempre tenía en en mente desde hace muchos años ¿eh? yo decía no es posible que el gobierno que un estado o que un gobierno le diga a un adulto te prohíbo consumir esto o tomar esto porque te hace daño oye momento yo soy adulto y tú lo que tienes que hacer es informarme del daño y entonces dejarme que tome mi decisión en libertad ah pero entonces no te vamos a curar en los hospitales no necesito que me curen si fumo marihuana eso no es ninguna enfermedad pero de todos modos en ese caso hay que prohibir la torta de tamal para comenzar y otras frituras de esa naturaleza entonces sí hice mucha actividad en relación con el consumo de la marihuana y me amparé gané el amparo tengo mi permiso en el laboratorio nunca he consumido marihuana y no voy a consumir y no porque no me interese sino porque alguna vez traté y no me gustó entonces dije bueno pues como para qué es por mi libertad por mis principios por los que estoy haciendo eso y como les digo ya tengo mi permiso pero eso es a nivel individual somos muy pocas personas eso tiene que ser a nivel del país y por el por el digamos por eso por el principio de libertad ahora que las drogas son malas son malísimas pero yo digo cada quien tiene el derecho de arruinar su vida de decidir claro es luchar por el derecho de decidir y que no solamente se limita a las drogas sino que abarca muchas áreas exactamente y es una lucha activa y bueno me parece impresionante toda tu trayectoria tanto en el ámbito científico como en el personal y como activista y pues desgraciadamente media hora es muy poquito para abarcar una vida tan rica pero pues nos tenemos que despedir te agradezco mucho Herminia que hayas estado hoy aquí con nosotros al contrario fue un placer y bueno los invito a que nos acompañen al siguiente episodio de Vindicta Ciencias la próxima semana de Vindicta Ciencias de Vindicta Ciencias Ciencias de Vindicta Ciencias